¡Aquí viene con Yuri Vieja! ¡Aquí viene con el momento para Fede y Casillo! ¡Y esto va! ¡Y esto va! ¡Para quien? ¡Para Fede y Casillo! ¡Y dice! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí viene su historia! ¡Dice! ¡Soleto sobre tu mano! ¡Y en más abuños en mi segundo! ¡No somos luchas! ¡Y dice! ¡Vantan a repetir! ¡Y dice! Por lo bien y no peor, nunca voy con la comida, por lo bien y no peor. Y todos cantantes, no tampoco tienen nada, son más malos más frutas. Por lo bien y la época de los galleες que los strados senten a lugar slapito. Vaya señor, bien detrás, bien detrás, bien detrás, bien detrás para que antes, súper con el servicio, el patente de soque, aquí hicimos el parádico, agua para nuevo, sonido con el sol, y dice, aquí hay ganas, aquí canto yo, aquí hay ganas, aquí hay ganas y estamos, aquí hay ganas, aquí hay ganas. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Y el rey! Es ahora ¡Los pasitos me han querido! ¡San Juanito le ha ido dando al pasito! ¡Mueves de regreso! ¡Los hubieros el diablo! ¡Es lo que les gusta el video! ¡Hola, ayer! ¡Petito ciego! ¡Y la fuerza fereada! Araceli Ramos, hombre Y son sus seres, para conocer mucho en cualquier pueblo El señor Juan, el señor Arturo, ese profe, Andele Pelor, el pato Y Jesús, los más borrachos, fanáticos de la acción Araceli Ramos, fíjulo, abcíjús de Ramos, Fánático Araceli Ramos, fíjulo, abcíjús de Ramos, Fánático Araceli Ramos, fíjulo, abcíjús de Ramos Las mociones de diálogo ¡Olé!